Tenemos aquí un pájaro que nos está volando como alrededor, voy a poner un brazo a ver si se posa o algo porque se nos queda volando como enfrente y se vuelve a ir No sé si es que se quiere subir o quiere buscar un lugar donde subirse, venga, venga Yo creo que con las cámaras ahora está viendo esto Y no, sí, sí, mira, uy Es que antes se me ha quedado volando delante Pío, 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 aquí, a mi brazo Por eso saco Ven, pajarito, súbete a mi brazo, ven Va detrás tuyas, Susan, le gustas Mira, 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 mira Le gustas Ah, se sube en la mano, a ver Gatito No te escondas Mira, 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 se me ha subido ¿Lo has visto? Se me ha subido ¿Dónde está? Ahí abajo Se me ha posado, lo tengo grabado Pajarito, hasta así con la mano Pajarito, ¿dónde está? Pero esos son feos Mira, mira, mira Joder, se ha pirado hasta allí A ver si vuelve alguno hasta aquí Se me ha posado Bueno, voy a cortar el vídeo porque ya se ha ido No te escondas